Si buscas noticias bizarras, ¿qué esperas para ver este programa? Hola, soy Pablo Moliner y esto es Coronavirus Lado B. Todo lo que no necesitabas saber sobre el coronavirus. La música de hoy es de Sócrates, un proyecto de Diana Bolini, una chica que debe de Mar del Plata y que ahora vive en Montreal. Si vos también tenés una banda y querés mandar un jingle, podés hacerlo a este mail de acá abajo y también lo podés usar para cualquier otra cosa que nos quieras comunicar en el programa. Recordá que si el programa te gusta ayuda una bocha si te suscribís al canal apretando en el botoncito rojo que dice suscribirse y apretar la campanita así te avisa cada vez que hay un video nuevo. Y si no, compartilo con tus familiares, con tus amigos, comentá, dale like, todas las cosas que ya sabés que hay. Ahora sí, vamos con las noticias. Antes de arrancar con la primera noticia les quiero decir una cosa. Tengo un problema que es que cada vez que quiero hablar del... Si digo algo grosero, YouTube certiva. Y YouTube tiene como un parámetro raro para lo que es grosero. Así que a partir de ahora yo lo que voy a decir es unicornio. O sea que cada vez que diga unicornio saben que estoy hablando de él. Un abogado le mostró el unicornio a sus colegas en reunión virtual. Colegas, les quiero presentar a mi nuevo socio del estudio de abogados. Se llama Marcelo, ¿lo conocen? Un abogado se convirtió en el hazme reír de la oficina luego de aparecer completamente desnudo durante una reunión virtual de trabajo con sus compañeros. Especialista en derecho penal, ¿no? El hombre no se dio cuenta de que la cámara de su computadora estaba encendida y le mostró el unicornio al resto de sus colegas mientras el jefe del equipo daba una charla introductoria. En esta charla le quiero pedir a todos los empleados que hagan un uso responsable de los elementos de librería que les enviamos a sus casas. ¿Qué hace con ese liquid paper? Funcionaria Mendocina realizó multitudinario festejo de cumpleaños en cuarentena. ¡Ah, multitudinario! Eran 30 personas. Si no, yo también voy a empezar a decir que actuó para multitudes. Es más, este video en vivo lo deben estar viendo 3, 4 multitudes. La Secretaría de Relaciones Institucionales de la localidad mendocina de La Paz, Isabel Mercado y su esposo, fueron imputados por la supuesta violación del aislamiento social preventivo y obligatorio al participar de un festejo en una vivienda junto a un grupo de personas. Bueno, pero es la Secretaría de Relaciones Institucionales. Estaba haciendo relaciones con otras personas, ¿eh? Pero desde su casa, porque está haciendo home office. Según fuentes judiciales, en la noche del viernes, unos vecinos de La Paz, localidad situada a 145 kilómetros de la capital provincial, alertaron a la policía porque estaba realizándose una fiesta en una vivienda con música. Ese es el problema, ¿ves? La música, que ponen la música al palo. El del otro día, el del asado con karaoke, saltó por lo mismo, porque puso la música al palo. ¿Van a empezar a ponerse de moda los cumpleaños con auriculares? Tipo esas fiestas en donde cada uno baila lo que le pinta. Posta, ¿eh? Les digo, guarden este video. Guarden, me dicen en unos años. El creador de Zoom está harto de sus reuniones en esa plataforma. Dijo, las odio. Es un flash igual ver al creador odiando su creación, ¿no? Es como Dios viéndonos a todos nosotros, como diciendo, no los van comás, tomen coronavirus. O canigia con el hijo también. El fundador y CEO de Zoom Video Communications, Eric Schwan, dijo en un reciente artículo publicado en Bloomberg que todos los días tiene reuniones por videollamada desde su oficina en San Francisco. Son demasiadas reuniones por Zoom. Las odio. Coincido con el chabón, ¿eh? Lo que más odio son las reuniones por Zoom en donde haces una videollamada y no hay nada para mostrar que te estás viendo la cara, pero en realidad... ¡Usar WhatsApp por el amor de Zuckerberg! Un hombre rompió la cuarentena y se metió al mar completamente desnudo en Mar del Plata. Esta es una persona que no tiene el más mínimo respeto por todo lo que pasa a su alrededor, por lo que vivimos todos. Está muy fría el agua. Además es un error ver el antes y el después porque entras con una tararira, salís con un cornalito del mar. Un insólito episodio ocurrió este domingo en Mar del Plata en una playa de la zona de La Perla. Un hombre rompió la cuarentena y se metió al mar completamente desnudo. La señora que lo filmó dijo había alguien que lo estaba filmando así que creemos que el tipo se metió para pagar una apuesta o algo así. Pero esta es una apuesta livianita para hacer en Mar del Plata. ¿Por qué no la hace más heavy? Porque mirá, se me ocurre, por ejemplo, hacer parkour en la escollera, comerte ese hichurro de Manolo sin respirar, ir al puerto y respirar profundo, barbijos. Claro que sí, gente, barbijos. Esta sección que amamos todos. Me llegaron una pocha de barbijos. Pueden usar el mail del jingle para mandarme barbijos también, por DM, por... Hagan lo que quieran. Entonces igual hacen lo que quieran, hagan lo que quieran. Miren los barbijos que tenemos hoy que son geniales. Este es para gente que no puede dejar de pensar en la televisión. Gente fanática. ¿Por qué decís que tengo la televisión en la cabeza? Este muchacho salió esta semana por un montón de lugares. Me lo mandaron varias personas. Como una especie de barbijo con tubo de ventilación hacia atrás. ¿No? Como si fuera... Como el respirador de los motores esos que tienen los camiones, ¿no? No sé demasiado de mecánica. Así que si estoy diciendo algo de una burrada, corríjanme. Me gusta además el cartelito, ¿no? De stay home, stay safe y el chabón está en la calle. Hablando de mecánica, este otro muchacho con una parte de un auto... ¿Qué es eso? ¿Un distribuidor? ¿Qué? No sé. No tengo idea que... No tengo idea cómo se llama eso. No lo podría ir a comprar jamás a alguna casa de repuestos. Mirá este de esta señora. Me encantó, ¿eh? Es uno que se hizo con una especie como de tapa de algo. Debe ser de... Tiene pinta de ser de pañitos de bebés. O de algo así, de esas toallitas húmedas. Mirá, tiene la tapa ahí. Entonces vos después la podés abrir y te tomás ahí. La señora está tomando un minito, me parece, ¿no? Por lo que ves la botella. Yo reparsaría con una birra. O es agua, no sé. Bueno. Acá tenemos lo que yo entiendo debe ser un gato detrás de ese barbijo que le tapa todo. Pero es tan grande el barbijo que capaz es otro animal. Capaz es un carpincho con el pelo muy suavecito. Ahora que están de moda. Mirá este otro barbijo. Este es gracioso. No sé si iría con eso por la calle, ¿no? Parece muy... Claunesco, más que... Esto debe ser de diseño, no debe estar en la vida real, pero me encanta, ¿eh? Yo le sacaría todos los cositos esos de adelante que igual está bueno para que no se te acerquen. Pero me gusta el método de que vaya bajando en capas que es como... Mirá este otro. Una especie de casco de soldado romano, griego, greco, romano. No lo sé. Que se transforma en barbijo. Para todas las personas que tejen, miren, acá tienen el próximo proyecto de cuarentena. Este es muy gracioso, pero yo no sé si me lo pondría siendo un enfermero o un médico. No es muy tranquilizador para tus pacientes, digámoslo, ¿no? Mirá este otro. Esta chica que tiene el barbijo conectado a una mochila en donde lleva plantitas. Hay que usarlo durante el día, ¿no? Después a la noche. Tengo entendido que es al revés y te la podés llegar a quedar, ¿eh? Un cliente fue al supermercado con una capucha del Cluclus Clang como tapa bocas. Ah, tranqui, ¿eh? Tranqui. ¿Esta capucha? No, no. Es una manga de repostería gigante dada vuelta y... Ah, ¿y el tatuaje este? No, no, no. No es una esvástica. Es un tatetique. Me falta terminarlo. Un hombre fue visto en un supermercado de la ciudad californiana de Santí usando una capucha del Cluclus Clang en lugar de un barbijo en medio de una normativa que obliga a taparse la boca y la nariz a los consumidores para frenar la propagación del coronavirus. La situación generó la indignación de la población y la policía abrió una investigación. No creo que vaya a ser muy difícil encontrarlo. Es alto, tiene una capucha gigante con forma de punta y acaba de preguntar dónde está la góndola de esclavos. Advierten que la temporada de huracanes 2020 será peor que otros años. Estoy pensando en ponerle un nombre a esta sección de noticias porque son todas apocalípticas. Entonces, querría ponerle un nombre que lleve tranquilidad, ¿no? Algo tipo Vamos a morir todos. Espero no tener que usarlo muy seguido ni muy pronto. En medio de la pandemia por el coronavirus, meteorólogos de distintas partes del mundo pronostican que la temporada de huracanes 2020 registrará una actividad ciclónica por encima de lo normal. O sea, la noticia casi literalmente dice que la temporada de huracanes de este año va a ser peor que la de otros años porque va a registrar una actividad ciclónica mayor que la normal. Ahora, decime cómo hago yo para no hacer un chiste donde San Lorenzo le gana a huracán. Me lo están escribiendo. Según los expertos, en la próxima temporada de huracanes en el Atlántico habrá 16 tormentas con vientos que superarán los 180 kilómetros por hora de las que 8 podrían convertirse en huracanes incluidos 4 principales que alcanzan la categoría 3 o superior. Bueno, yo creo que ahora sí con esto ya estamos, ¿no? Ya dijimos, avispones, asesinos, polillas gitanas, la plaga de langostas, erupción de volcanes, ahora huracanes. Yo creo que ya está. Más que esto, ¿qué nos puede pasar? Estados Unidos en alerta por la aparición de dragones azules. Vamos a morir todos. En plena pandemia, los visitantes del Padre Island National Los visitantes del Padre Island National Seashore Seashore National Seashore Padre Island National Seashore Padre Island National Seashore Padre Island National Seashore Padre Island National Seashore National Seashore National Seashore National Seashore Seashore National Seashore National Seashore Island National Seashore En plena pandemia, los visitantes del Padre Island National Seashore en la costa de Texas, están descubriendo dragones azules durante sus visitas. Mieto, ¿sabés dónde dejé las pastillas? No, ni idea abuelo, pero estoy viendo unos dragones azules que no te das una idea. Los dragones azules o Glaucus Atlanticus son pequeñas babosas marinas generalmente de solo 3 centímetros de largo. Ah, este coronavirus lado B. Antes el chiste de San Lorenzo Huracán y ahora ¿cómo hago para no hacer un chiste con que tiene una babosa de 3 centímetros? Sin embargo, su picadura puede ser muy dolorosa. Pero no tan dolorosa como cuando te dicen que hay milanesas y son de soja. Eso duele. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden lavarse las manos, quedarse en sus casas e informarse con fuentes serias y confiables. O sea, no este programa. Nos vemos la próxima. Chau. Necesito que termine ya la cuarentena. Ya, ya. En la última semana, mirá, le limpié los mocos a un dinosaurio imaginario. Perseguí una liebre que no existía. Conocí una super heroína nueva que se llama Super Ariel, que es una mezcla de Super Girl con Ariel. Que está bueno porque puede volar y puede estar bajo del mar. Bajo, bueno. Estoy corriendo carreras, que obviamente pierdo todas, pero hay veces que las tengo que correr solo. Porque dicen, no, ¿ahora vos solo? A veces jugamos a que tiene un perrito. Ahí viene a quién es el perrito. Barbijos, coronavirus, la uve y barbijos con Molina.